Y es momento de trasladarnos hasta Huehuetenango, ya que nuestro compañero Daniel Méndez nos informa cómo pobladores lucharon contra un presunto asesino a quien le colgaron la cabeza y se presume que fue quemado por los habitantes del lugar. En la aldea Guaizná, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, se registró el primer linchamiento del 2024, tras el presunto asesinato de un hombre y los eventos posteriores que conmocionaron a la comunidad. Según informes recibidos, el acusado del supuesto crimen fue colgado de cabeza ante la mirada de cientos de niños del lugar. Luego fue vapuleado por la población. En información extraoficial se indicó que el supuesto asesino fue quemado por los enardecidos vecinos. El área norte del departamento se ha caracterizado por tomar justicia con mano propia debido a la falta de presencia de autoridades gubernamentales. Pese a que actualmente, hay 18 elementos de la PNC en la subestación del referido municipio no ingresaron al lugar debido a que la turba lo impidió. El Ministerio Público tampoco llegó al punto, por lo que la víctima y el supuesto responsable no fueron identificados. Con imágenes de Oscar Villatoro, reporta Daniel Méndez.